Patatín Estamos todos a bailar Corpe la rumba empezó Que con mi saoco Te voy a poner a gozar Ya tú, 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 tú Está mal de poco Si no sales a bailar Vengan todos a la pista Que Patatín ya llegó Padrino Roderio Mendoza Díganmelo en el lado Wilmer Estamos aquí Gozando con Patatín Ven, ven, ven Que Patatín ya llegó Patatín con tu soco Ponte a tocar el tambor Ven, ven, ven Que Patatín ya llegó Que yo sé que con sentimiento En el cielo Armandito te escuchó Ven, ven, ven Que Patatín ya llegó Lo mismo en clave de tres También en clave de dos Ven, ven, ven Que Patatín ya llegó Que Patatín ya llegó Patatín 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 Quedad Que las tamboras de Patatín Venga a sonar Ven a la pista bailar Con solo Yo te equipo a citar Para ti 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 Que ya llegó Cuando suena su tambor Y su cara sabrosa Que yo soy yo Y su cara sabrosa